Nuevamente, informando las cosas buenas y las cosas que se tienen que corregir, no es que sean malas. Pero bueno, voy a contarles algo también que no les dije que entra Ski Priority. Ski Priority no es sólo el pasajero frecuente que tiene una categoría Aerolíneas Plus, también conté sobre el pasajero que paga primera clase y es Ski Priority, pero también saben quiénes son Ski Priority, las personas con problemas físicos, con problemas de asistencia, las mujeres embarazadas, con niños chicos, eso también es Ski Priority. No se está respetando algunas cosas. Ahora les cuento, en algunos viajes que hice, llamaron en la fila Ski Priority al Platinum, al Diamante, al Oro, y también llamaron a los que pagan primera clase. Pero el tema fundamental es también la gente con discapacidad. Acá voy a contarles unos testimonios de gente que se expuso para el provincial y contó lo que está pasando. Lo que quiero contar, y lo van a escuchar por los relatos de la gente, es cómo se está operando en Córdoba. Por ejemplo, en Córdoba está muy bien organizado, la gente de Aerolíneas, tanto como la gente de Aeropuertos Argentina 2000, está atento, si están un poco juntos los hacen separar. Pero bueno, les voy a contar también que en un vuelo de Aerolíneas, que también vamos a contar el testimonio de la gente, la gente tiene que levantarse dentro del avión, la primera fila, una vez que salió la primera fila, se va la segunda fila, la tercera, y si yo estoy en la fila 15, tengo que esperar que de la 14 a la primera se vayan todos. Ahí recién me levanto del asiento, agarro la valijita si tengo arriba, la mochilita, y me voy. Y el que está en el último, que es el 29, y tiene que esperar que salgan todos, porque la salida del avión es por la puerta de adelante. Hoy estaban todos bajando correctamente, y de repente una persona dijo, bueno, pueden bajar todos. Se armó un revuelo dentro del avión, que eso no es bueno, porque venía todo que es un protocolo del COVID-19 para que haya distanciamiento social. Pero si nos levantamos todos, y uno quiere pasar adelante, el otro quiere pasar por el otro lado, no se respeta en la fila, no va. Vamos a ver el testimonio de esta señorita también, que expuso lo que vio, y bueno, nosotros acá en el provincial, tratamos para que los altos funcionarios de aerolíneas mejoren cosas que no es tan difícil, no es inversión, ¿no? Es tener una comunicación fluida con los pasajeros para que entiendan y sepan cómo se hace el desarrollo de la salida de la aeronave hacia afuera. Estos son los testimonios. Hola señora, para el provincial. ¿Cómo fue el ingreso al aeropuerto? Muy complicado. Muy complicado. Cuénteme un poquito, usted casi pierde el vuelo, me contó. Sí. Porque nos indicaron una cola y resulta que después no era eso, nos mandaron otra cola y esa cola tampoco era esa, era otra cola y tuvieron que pedir autorización porque ya estaban abordando y nosotros estábamos llegando tarde cuando vinimos dos horas antes a esperar el vuelo. Acá también estamos con un señor que tiene una pequeña discapacidad. ¿Cómo estás? ¿A vos también tuviste problemas? Porque hay una fila que es Key Priority, que es para la gente que tiene discapacidad, No, no es un poquito desorganizado, pero... No, yo estoy en el año. Sí. Pero si tal vez se podrían organizar lo mejor. Correcto. Dentro de todo vos pudiste pasar, yo te vi, pero bueno, la situación es bastante complicada, ¿no? Sí, pero a otras personas la vi un poco complicada. Bueno, volvemos un segundito acá con la señora. Bueno, ¿y usted qué diría, señora? ¿Qué es lo que tendría que cambiar de aerolínea? Porque ¿sabe lo que pasa? La gente de Aeroparque está acá, la gente de Seiza, se juntaron los de Seiza con los de Aeroparque y no saben... Nosotros venimos desde Córdoba. En Córdoba no tuvimos fuera de aerolínea ningún inconveniente. Ninguno. Yo sé que Córdoba está muy organizada. Perfecto. Sí, totalmente. Perfecto. La verdad que... No es la aerolínea. No, no, no. No es la gente que organiza. Córdoba es impecable. La verdad que sí, ¿no? Bueno, esperemos que las cosas cambien y bueno, la empresa de bandera está tratando de hacer las cosas, yo creo, lo mejor posible, pero le falta organizarse un poquito. Que yo no tengo nada contra la empresa de bandera porque viajamos perfecto. El vuelo fue genial. Ahora fue desorganizado el tema del ingreso por tanto destino simultáneo, supongo, no sé. Digamos que en lo que es aire está bien organizado. Falta el tema de tierra y bueno... Bueno, le agradezco mucho por la atención, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, señor. Un gusto. Y ahora vamos a mostrar el testimonio de esta señorita de Córdoba que nos va a contar qué es lo que pasó cuando dieron una orden que bajen todos. Estaba la orden para bajar fila por fila, como dijimos anteriormente y qué pasó cuando una voz de la tripulación dijo pueden bajar todos que no hay ningún problema. Ahí fue donde se descontroló todo y esto es el testimonio de esta señorita de Córdoba que nos contó para el provincial y el provincial radio. Estamos en el aeropuerto de Córdoba, llegamos de Ezeiza en el vuelo 1500. Estamos con una de los pasajeros, yo también lo viví, estaban bajando todos cómodamente y ¿qué pasó? Bueno, de repente por el altavoz nos dijeron que nos podíamos parar todos juntos, sin protocolo, no nos pareció correcto porque tendría que haber sido por filas que cada pasajero en la primera fila se parara, sacara su equipaje si lo tenía y después ya cuando se empezaron a retirar empezar con la segunda fila siguiendo un protocolo al cual no se realizó. ¿Lo del alcohol que me contabas recién? Y también que no había alcohol en ninguna parte del vuelo, la verdad es que me llamó la atención. Me parece que es una medida de bioseguridad en estos tiempos necesaria para poder seguir teniendo este tipo de posibilidades de viajar. Bueno, un testimonio de un pasajero que viaja menudamente en aerolíneas, que ve cosas que no corresponden y lo expone ante el provincial y el provincial radio. Te agradezco mucho la atención y bueno, difundir esto para que se pueda mejorar día a día la parte aérea y bueno, y no pasen estas cosas nuevamente, ¿no? Creo que es una manera de seguirnos cuidando y poder seguir avanzando teniendo los cuidados y los protocolos necesarios. Bueno, te agradezco mucho el testimonio y gracias por difundir esto. Gracias a ustedes. Bueno, bárbaro.